Hoy en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Alcaldía Local de los Mártires, se propinó un duro golpe a las bandas delincuenciales que operan en el centro de Bogotá. En el marco de la Estrategia Integral de Seguridad Plan Centro, se identificó y desmanteló una de las más peligrosas ollas del microtráfico, que no solamente era utilizada para la venta y consumo de drogas, también para la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. El inmueble ubicado en la calle 17A con carrera 16 era conocido en el sector como la olla de la Favorita, esto por el barrio en el que está ubicado y anteriormente ya había sido allanado por las autoridades. La Favorita era toda una fortaleza, con puertas de seguridad para evitar el ingreso de las autoridades, puertas que además tenían pequeños huecos para que los llamados taquilleros realizaran la entrega de las sustancias ilícitas que se comercializaban en el sector. Continúa la demolición de la Favorita, esto tomará varias horas, pero al final del día quedarán solo los escombros de lo que fue un centro para el vicio y el delito, un espacio más que las autoridades le han quitado a la criminalidad y le devuelven a la ciudad.